Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. ¡Vivo la película más linda que puede soñar un chico! Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Gol de boca Gol de boca, gol de boca Lo hizo Barijo Era de Riquelme Era penal de Escalone Fíjense, penal de Escalone Bueno, el árbitro dio continuidad Terminó Barijo Convirtiendo La sonrisa de Escalone Que le cometía infracción Lo tomaba Román Y ahora volviendo a la mitad de la cancha Abrazados, Román y Escalone 1-1 el partido Mirá, mirá, acá está Y después el que aparece Y que aprovecha es Toni Barijo Bueno, atención que se viene Ibarra A ver Ibarra, Bar se metió al área Tiro al centro, al abajo Antonio Y le dejó Barijo otra vez Gol 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 Sí, de boca otra vez Antonio Otra vez Barijo Llegó el Chipi Llegó el Chipi 2-1 Lo dio vuelta a boca Más de 30 este primer tiempo Con la ambición Por el gol, ¿no? De Chipi y Barijo Gran acción Con el chelo delgado Aparece Ibarra El centro Hay una buena combinación De espalda al arco De Marcelo Delgado Y la definición Contundente Antonio Barijo El saludo con su compañero Fórmula de ataque Ahí lo tiene Ya pasa a la derecha Ledesma Va Román Pelota mano a mano Lo puso Ledesma Ahí está Es el tercero Viene gol Gol Sí, sí, sí De boca Gol de boca De Ledesma El pase Gol La asistencia De Román Llegó a Ledesma 3-1 Está ganando Boca Y el Riquelme Riquelme Que Edes 47 Kili González A la mitad de la cancha Con Gago A ver Kili Toca para Leos El de Messi Toca Lucho Viene Aquel es Morel Y atención Que se viene Román ¿Qué vas a hacer? Ahí está Román Le pegó Román Gol 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 De boca De Román Delira Escucha Delira La bombonera El sello La sonrisa La sonrisa De Román Riquelme La definición Como tantas veces En la cercanía Del área El amague Hasta último momento Para dejarlo Inhabilitado A Gonzalo Rodríguez Fuera de jugada Después El pase a la red Con mucha dirección Abajo Sin que nada Pueda hacer Cristian Muñoz El gol De boca El que se esperaba El de Román Riquelme Para el 4-1 Del equipo De Bianchi Viene Gago De frente Para el desanario Para Leo Aquí está Messi 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 Gol 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 Si Si De Leo Del mejor De todos De Messi La cancha Canta por Leo La reverencia Para nuestro Capitán del mundo Messi En la bombonera Se gritó Por un gol De un equipo Que enfrenta a Boca Por Messi Por este pase de Gago Dejándole el camino Del mono La barra Montoya Y definiendo Lionel Messi El mejor futbolista Del mundo Partícipe de la fiesta De Juan Román Riquelme Su compañero Durante un tiempo En la selección argentina Cristian González Llevando la pelota De Kili Abaga Y va Toca para Sabiola Bojeando la espalda De Donega No Ahí va Del Kili Mirá lo que hizo El centro Viene Gol Gago Gol Argentino Gol de la selección argentina Fernando Gago Gran jugada Del Kili Casi 30 4 a 3 Ahora Gana Boca Y muchas Y muy lindas Y atención Paredes Toca una pelota Va para Agustín Riquelme Lo tiene Muñoz Manteca Gol 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 De Boca El Manteca El Manteca Martínez Lo hizo 5 a 3 Se va al partido Se termina la historia 5 a 3 Está ganando Boca Señoras y señores Lo terminó Patricio Se ha terminado Un partido Para toda la vida Tengo que decirle Muchas gracias ¡Gol! 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 ¡Gracias!